Me gusta cuando sonríes Mi amor bonito Me siento a morir Sería la muerte más dulce Y sin le repetir Tu mirándome a los ojos Y yo muriendo por ti Siéntame, sabe que todo fue hermiente de pasión Siento que el corazón quisiera dejar de latir Ven, que te quiero decir Siento que necesito de tus labios Y me siento para morirme feliz Y me siento para morirme feliz